José Gregorio Cabrera Un gran amigo Gracias, gracias Yo siempre digo que me siento como en casa Porque hay personas que no saben Que mi carrera en los medios de comunicación Empezó en rumba Sí, sí Pero cuando estábamos en las otras instalaciones Y ahí teníamos un programa Que se llamaba Tu Derecho a Saber Que compartíamos con Nanfí Rodríguez Francis Javier Eduard La voz ombligofónica De Don Francis Javier Y ahí empezamos nosotros A hacer pinino en comunicación O sea que para mi rumba es mi casa Este hombre parece como Poppy Ese pelo así Él parece Pero él Pero un poco aguainter Es un Poppy War Nos manejábamos José Gregorio I fue mi primer jefe en el Estado En el Ministerio de Educación Uno de los hombres más versátil que yo he conocido en mi vida Polifacético Trabajador De idioma Habla un inglés como nadie Y eso es fruto de su madre Y le pegamos al italiano Parla italiano Un piudo ¿Usted también le pega al italiano? Claro Aprende italiano Lo mejor que tiene es José Gregorio Y yo parlo italiano Mi PH Morte en italiano Que barbaridad Cuando voy Yo me pasé mi niñez y mi juventud estudiando Lo que lo siguen saben El nivel El grado De especialidad Que tiene En la cocina Vamos Vamos José Gregorio El arte culinario Hay que hacerlo todo Dime José Gregorio ¿Cómo va la candidatura? ¿Las posibilidades reales? ¿El proceso? Muy bien Muy bien La verdad es que Este es un paso Que para mí Es algo que Realmente no tenía En mis planes inmediatos A pesar de que Como Víctor sabe Tengo más de veintitantos años En el ejercicio de la política Pero siempre lo había hecho Desde una perspectiva Más técnica Más de acompañamiento A mis compañeros de partido Pero yo creo que También llegó un momento En la vida de todo ser humano Ni siquiera de todo político En el que También hay que aportar Y devolver a la sociedad Y yo creo que En la República Dominicana Yo soy padre Tengo hijos En varias edades Y la verdad es que Me preocupa considerablemente El país que estamos construyendo Y que le estamos dejando A nuestros hijos A veces el día a día Nos lleva muy rápido Y no nos damos cuenta De que De que vamos en un camino Difícil Las encuestas Por ejemplo Te indican Que más del 82% De los dominicanos De los jóvenes dominicanos A los que aspiran Es a irse del país Yo siempre digo Si aquí hay una Un frente nacionalista Debería estar preocupado Por esos temas Porque significa entonces Que le vamos a dejar el país A los otros Si el 82% De los jóvenes Que es el futuro Del país Se quiere ir ¿A quién es que le vamos Hemos sido privilegiados? Hemos tenido acceso A un nivel de educación Que quizás Nuestros padres No pudieron acceder Hemos tenido acceso A un nivel de interacción De viajar De conocer Que realmente Nos compromete A devolver también Algo de eso A la sociedad Y eso es lo que a mí Particularmente Me ha incentivado Y me ha movido Yo siempre digo Poniendo la humildad ¿Verdad? Parqueándola a la derecha De que mi aspiración De ir al Congreso No es llegar A ser Sino A hacer Son dos cosas distintas Hay gente que quiere llegar A las posiciones Porque quiere ser S-E-R Ser diputado Yo quiero ser diputado Y los beneficios Que vienen con Ser diputado Gracias al señor Y al trabajo De la familia Que tenemos No vamos a eso Nosotros Tenemos un ejercicio Profesional Transparente Que está ahí Que nos ha permitido Proveerle a nuestra familia Dignidad Educación O sea que No necesitamos Ir a eso Vamos a Es para hacer Para poder nosotros Seguir avanzando Y seguir Construyendo Esta nueva Política Que tenemos En Ciernes Y que hay Muchos representantes Dignos En todos los partidos Tenemos Representantes Dignos Como hay Muchos indignos Porque los hay Elvio O sea Hay gente Que da vergüenza Pero hay mucha Otra gente También que lo Quiere hacer bien En todos los partidos Yo creo que Tenemos que formar Parte De ese proceso Nosotros En este momento Nos encontramos Como partido Abocado a un proceso Interno De precandidaturas Sin embargo Yo desde Desde el día Uno Me dediqué A construir Un plan Que Lo estamos Presentando A todos Nuestros electores Porque evidentemente Luego de que resultamos Electos No solamente Representamos A nuestra circuncrición Sino a todo el país Y lo hemos basado En cuatro pilares Fundamentales Que responden A las grandes necesidades De los dominicanos Siendo el primero Y más fundamental La preocupación Del costo De la vida Y tú me vas a preguntar A mí ¿Y qué puede hacer Un diputado Para reducir el costo De la vida? Porque eso es al gobierno Que le toca Pues yo digo que no Yo digo que es todo Lo contrario Porque la situación De los precios De la canasta familiar Ya no solamente Afecta A los quintiles Más bajos De la economía Ya la clase media Te dice Que por primera vez Está preocupada Y que va al supermercado Y que deja cosas O que el que compraba Una libra Ahora compra media O que el que compraba Una marca Ahora compra Una más barata Y la realidad De eso Tú la ves expresada Por ejemplo En el caso Del reporte de ventas De la DGI Del año 2022 Que te dice Que hubo una reducción De un 8% En la venta De productos agropecuarios O sea No me lo estoy inventando yo O sea Esto es un tema De politiquería De que yo vine a decir Que se está vendiendo menos Que estamos comiendo mal No Es que es el propio gobierno Y sus instituciones económicas Que te están diciendo En sus indicadores Que la gente está comprando Menos comida Porque no tiene como Comprar lo que compraba antes Entonces Desde el congreso Nosotros vamos a presentar Es uno de nuestros compromisos Que dentro de nuestros Primero 100 días En el congreso Vamos a presentar Un proyecto de ley De relanzamiento De la agroindustria dominicana Nosotros tenemos que ir Al rescate Del campo dominicano Pregunten ustedes Y siempre digo Que no me crean a mí Porque lo que Hemos presentado El resultado De más de 4 meses De investigación Sentado con los diferentes Sectores productivos Del país Y luego Con esa data Que recogimos Nos sentamos Con un equipo Interdisciplinario De economistas De abogados Que nos están Ayudando Y asesorando A presentar Propuestas viables Los porcicultores Del Cibao Central Están quebrados Quebrados Más de 6 mil Madres Sin poder producir ¿Por qué? Ah, porque entró La PPA La fiebre porcina Africana ¿Y por qué pasó Lo que pasó? Porque no se tomaron Las previsiones del lugar Y quisieron venir A taparlo Y cuando vino A salir el monstruo Que había En el sector porcino Dominicano El sector porcicultor Ya era muy tarde Pero hay gente Que no sabe Que aquí se ofrecieron 500 millones de dólares El gobierno De los Estados Unidos Para poder paliar La situación Y que no pudimos Aprovecharlo Porque no teníamos La capacidad técnica Para implementarlo Hoy día Resultado Que tú tienes Una inversión De la pirámide De producción Donde aquí se producía El 77% De la carne de cerdo Y se importaba Aproximadamente Un 23 Hoy se está produciendo Menos de un 20 Y se está importando Más de un 80 O sea 110 110 mil kilos Mensuales Aproximadamente Se están importando Que antes se producían Entonces Es imposible Que nosotros Podamos avanzar así Pero pasa lo mismo Con el sector De los vegetales Aquí había una industria Floreciente De los vegetales De lo que se llaman Los vegetales asiáticos Para exportación Que hoy día desapareció Los invernaderos Desaparecieron Entonces Nosotros no podemos Permitir Que la sostenibilidad Alimentaria dominicana Esté solamente En manos de las importaciones Porque cuando se Acaba en la industria Y se la coman Con yuca y batata Entonces los importadores Van a poner el precio Que quieran Y no habremos Habremos perdido Los empleos Y estaremos A la merced De lo que quiera Un importador Entonces Gregorio Entonces Partiendo de todo eso Háblame de política La correlación De fuerzas En la circuncrición Uno Cuáles son tus posibilidades Cuántos diputados Por ejemplo Tiene fuerza El pueblo En la circuncrición Ahora Cuántos tiene El PLD Y el PRM Y cómo tú entiendes Que se va a dar Esa nomenclatura De cara al 24 Mira La circuncrición Número uno En este momento Tiene seis diputados Lo que debería suceder Idealmente Es que cuando La junta central electoral Haga el próximo corte De El padrón Pasemos a tener Siete diputados Porque la Correlación De habitantes En la tercera circuncrición Debería perder uno Que debería ganar La primera circuncrición Pero no sabemos Si eso va a suceder Al final No tenemos claro Mientras tanto Son seis Hoy día Tú tienes Una composición Bastante Dividida Digamos Donde hay Dos diputados Del PRM Dos diputados Del PLD Un diputado De la fuerza Del pueblo Y un diputado De José Horacio Que es Opción democrática La previsión Que estamos viendo Es que por la fortaleza De la fuerza Del pueblo En la circuncrición Número uno Y en el distrito En sentido general Nosotros estamos Previendo que vamos A obtener la mayoría De las diputaciones En esa circuncrición Por lo menos Tres o cuatro Diputaciones Dentro de la circuncrición Es lo que Estamos Previendo Porque el partido Ha ido creciendo De manera importante Y precisamente Es el distrito El espacio Donde más ha crecido En términos porcentuales Sin embargo Hay que también entender Que estamos Enfrentados Y eso lo digo Porque ustedes Pueden salir a la calle Y verificarlo Yo no digo nada Que no sea verificable La realidad es que Los candidatos O precandidatos Del partido de gobierno Llevan una ventaja Importante En términos de recursos Si usted sale hoy A rondar En las calles Del distrito Usted se va a encontrar Que los únicos Que tienen vallas colocadas Son los precandidatos Del PRM Pero como va a ser Bueno no me lo Pero no me lo Crea a mí Erwin Sale y búcalo Bueno porque Una valla Te cuesta 100 120 mil pesos Una valla Fija Mensual Y hoy Esas vallas Se están vendiendo A más de 180 mil pesos Porque le duplicaron El precio El tema De oferta y demanda Pero si te buscas No pero no es solamente Temporada Es que la compraron Todas Es que tú llamas A compañías De colocación De vallas Y no hay disponibilidad No hay disponibilidad Entonces ¿Quiénes la están utilizando? Los candidatos Del gobierno Pero vuelvo y digo No me lo crean a mí Para que no vayan a decir Que es politiquería Salgan a la calle Salgan a la calle Y qué piensan hacer ustedes Es decir ¿Cuál es la estrategia De ustedes Para poder enfrentar Eso que tú estás denunciando? Mira Es que lo mucho Atadio lo ve Y aquí el único soberano Es el pueblo Y es inteligente Nosotros estamos haciendo El trabajo que tenemos que hacer Lo estamos haciendo En todos los niveles Estamos metidos En el territorio Sin descanso En los barrios En los barrios Visitando a la gente Entendiendo sus problemas Construyendo Iniciativas Que vayan a resolver Esos problemas Acompañándolos En sus situaciones Porque no se trata De usted ir a regalarle Una cosa Para que voten por usted Aquí la gente se le olvida Aquello de Nos dan la fundita Y no somos reformistas El 78 ¿Entiendes? Entonces Ahí hay un Lamentablemente Y digo lamentablemente Porque aunque no soy De ese partido Uno tenía la esperanza De que realmente Se empezara a hacer Una política distinta Pero la que se está haciendo Es peor Porque A lo que tú tienes Aspirando hoy Son A los hijos de funcionarios A los asistentes De funcionarios A los que están En posiciones públicas Y que cuentan Con apoyos institucionales Y eso era lo que Criticábamos del PLD Por eso no fuimos Del PLD nosotros Porque nosotros Que no somos hijos De nadie Víctor y yo Por ejemplo Que no tenemos Un padre funcionario Que no somos mujer De nadie Ni querido de nadie No se nos permitía No se nos permitía Aspirar Y nosotros teníamos La esperanza De que en este gobierno Se planteara Una política distinta ¿Quiénes son los candidatos? Búscate los candidatos Volve y digo No me crean a mí Busquen los que Están ahí El hijo de fulana El asistente De perencejo La que está En tal sitio Nombrada Entonces así Así no se puede Hacer política Así no podemos Construir un país Señor Gregorio Preguntarte lo siguiente Mira Yo he dicho Salvo la que me falle La memoria Porque pudiera eso pasar Pero que yo recuerde No No recuerdo Ningún otro proceso Electoral Donde yo haya visto En el Distrito Nacional A tantos talentos Juntos La Fuerza del Pueblo El PRM El propio PLD Tiene un sinnúmero De figuras Me estoy refiriendo Al distrito completo ¿Verdad? Tú tienes A un Aníbal Díaz Tú tienes A un A un Orlandito Tú tienes El caso José Gregorio Tú tienes A Omar Fernández Corriendo Tú tienes Francisco Guillén Blandino O sea Yo no recuerdo En la historia De este país Donde hayan Tantos talentos Juntos Gente Con muchas propuestas Gente valiosa De verdad Yo estoy sorprendido Con eso Me parece Que lo que salga De ahí Será beneficioso Para el país Sin importar El partido Que lo salga Así es Y así lo digo yo Entonces dentro De esa dinámica José Gregorio Con estos jóvenes Sobre todo brillantes ¿Por qué El electorado Debe decir Bueno Alfredo de la Cruz Es un tipo brillante Yo lo conozco Un tipo trabajador Pero yo prefiero José Gregorio ¿Por qué debe El electorado Preferir a José Gregorio Donde hay tanta oferta Importante también Y valiosa Al igual que tú Mira Si algo a mí me caracteriza Es que No soy mezquino Y El talento Hay que reconocerlo Aplaudirlo E incentivarlo Sin importar El partido En el que sea Yo tengo grandes amigos Que son funcionarios En este gobierno Y que Hay que reconocerle El trabajo Porque hay muchas cosas buenas Como hay muchas cosas malas Y hay mucha gente buena Como hay mucha gente mala Esa es la naturaleza humana ¿Qué nos diferencia a nosotros Al menos Hasta este momento De la Inmensa mayoría De los precandidatos Con los que estábamos compitiendo Que tenemos propuestas claras Y realizables Y que esas propuestas claras Y realizables Van a atacar Los problemas fundamentales Que están enfrentando Los dominicanos Y sobre todo Los capitaleños Esto no se trata De camisita A Colombia Y de andar tirándose fotos En los barrios Y mucha camisita de lino No es eso La política no es eso Señor Eso es una parte Visible La parte Que no es visible Es la de la capacidad De usted Construir Soluciones Y de usted Ir a implementar Esas soluciones Hasta el día de hoy Lamentablemente Yo no he escuchado Salvo el caso De algunos compañeros nuestros Yo no he escuchado Cuáles son las propuestas De todos estos candidatos Lo único que he visto Es muchas fotos Y muchos videos Nosotros si tenemos Propuestas claras Y eso no es Con la intención De denigrar a nadie A lo mejor La están preparando Nosotros Nos fuimos adelante Trabajamos Como te decía ahorita Levantamos las necesidades Y de ahí sacamos Los cuatro pilares De nuestra campaña Que como te decía ahorita Son Relanzamiento De la producción nacional Para poder impactar El precio de la comida En la mesa de los dominicanos Seguridad Que a tres años De este gobierno Todavía seguimos hablando De la famosa reforma policial Y no hemos visto Cuál es el resultado De la reforma Mientras tanto Yo lo que digo es que En lo que se decide La reforma Desde el presupuesto nacional Nosotros tenemos que atacar Las necesidades de la policía Porque no es posible Que usted mande a un agente A enfrentar la delincuencia En una situación De desprotección En la que O se va la galleta O le he dado tiro Esa es la realidad De la policía dominicana Manuel Si o no Cuando tú ves un amé En los videos Que le mandan a uno ¿Cuáles son las dos soluciones? O se van a trompar Y al manoteo O le he dado tiro En el interín No hay un gapimienta No hay un taser Van sin herramientas A las calles Y sin entrenamiento Pero yo te voy a decir Algo peor Que eso hay gente Que no lo sabe En el presupuesto Que se está ejecutando Este año Que se aprobó El año pasado En el momento En que el país Vivía una de las crisis De seguridad ciudadana O de inseguridad ciudadana Porque ya no hay Seguridad ciudadana Más álgida Aquí se les redujo El presupuesto De formación A la policía nacional Pero no me lo crean a mí Búsquenlo en el presupuesto Y compárenlo Con el presupuesto anterior El tercer pilar Es el tema de la educación ¿Y por qué el tema De la educación? Porque nosotros Tenemos 10 años Ejecutando el presupuesto Del 4% Ustedes saben Que el 4% Representa El 26% De los ingresos fiscales Es decir De cada 100 pesos Que el gobierno recauda 26 pesos Se van a educación En 10 años De nosotros Tener esa lógica Maquiavélica Por una lógica Maquiavélica De ahí lo único Que ha salido Son muchos Precandidatos presidenciales Y no es de partido Nada más Tú el que apira presidente Apira que lo pongan En el Ministerio de Educación Hoy día Nosotros tenemos Uno de los peores Índices En STEM Tú hablabas de eso Ahorita Víctor Entonces La única forma En la que un país Se desarrolla Que el crecimiento Sea verdaderamente Igualitario Es a través De la educación Y de la educación Moderna De la ciencia De la tecnología De las matemáticas De la física Pensamiento lógico Pensamiento lógico Nosotros tenemos aquí Hay que hacer Hay que hacer aulas ¿Cuánto dinero Se ha gastado en aulas? ¿Y cuál es el diseño De los colegios dominicanos? Los colegios dominicanos Parecen sanatorios Parecen cárceles Tú vas y Nosotros lo hemos dicho Una escuela Eso parece Najayo hombre Parecen los colegios dominicanos Sin un columpio Sin colores Con unos patios Óyeme Desolados Sin una biblioteca Que haga que el estudiante Quiera ir a leer Sin bandas de música Ahora Gracias a Dios Veo como que hay dos o tres Escuelas Que tienen bandas de música Pero si nos vamos Al tema de los profesores Los profesores Deberían ser los profesionales Que ganen mejor Pero también deberían ser Los profesionales Con mayor nivel De responsabilidad Porque aquí Tenemos un problema Fundamental Y es que Los que deberían Estar preparando No están preparados Busquen El resultado Del concurso De oposición Del año pasado Que hubo que abrir La compuerta Para que cualquiera Diera clase Porque si no No iba a haber año escolar Pero eso no era previsible Para este año O sea Un año no alcanzaba Para nosotros resolver Los retos Que vamos a enfrentar ahora Cuando este año escolar abra Y vamos a pasar así De año en año Entonces por eso Yo estoy diciendo Que nosotros tenemos Que presentar Una reforma profunda De la ley de educación Que hoy día La ley que tenemos No es más que Una mera declaración De principios Poesía Lamentablemente Porque yo no creo En que un poder Debe anteponerse al otro Si no servir De control y contrapeso Pero lamentablemente Yo entiendo Que el congreso dominicano Va a tener que ponerle Límites A como se gasta El dinero de la educación A través de una pieza Legislativa Que le diga al ministerio Mira Tú no puedes gastar Más del 25% En esto Esto y esto Como se hizo Con la municipalidad Precisamente Usted es brillante Escúcheme compañera Gracias Usted es brillante ¿Por qué? Porque la discrecionalidad Del gasto Porque ni siquiera Es inversión Del gasto En materia de educación Es lo que no tiene Sumido en este atolladero Usted no puede decir 5% Del presupuesto De educación Se va a destinar A la atención De niños Con necesidades especiales Eso se puede hacer ¿Por qué no lo hacemos? La solución Del ministerio A los niños Que tienen autismo Y otras condiciones Especiales Neurológicas Ah Tenemos 8 aulas Especiales ¿Y qué resuelve eso? Una familia Y esto Yo a veces Lo traigo a la mesa Y no me gusta Mezclaro en mi discurso político Porque es un tema Muy personal Pero es una realidad Y tenemos que hablar de eso Yo tengo un hijo con autismo Y yo sé Lo que gasta una familia Con un hijo con autismo Y lo que implica Y lo que implica Si yo No pudiera producir Ese dinero Significa que O la madre de ese niño O yo Tenemos que dejar de trabajar Para cuidar a ese muchacho Exactamente O sea aquí hay familias Generalmente es la madre Que es la cuidadora Exactamente O sea aquí hay familias Que lamentablemente Se han vuelto improductivas Porque no tienen una escuela Donde llevar a su niño Y que ahí haya Una profesora acompañante Una profesora sombra Que le puede costar Al estado dominicano Nosotros hicimos ese ejercicio 6 mil millones de pesos Al año Para Contratar y entrenar A las profesoras acompañantes Para niños Con necesidades especiales Y que se puedan integrar Al aula No está el dinero Porque Que la Que la solución No la solución No es apartarlos Es incluirlos Y la inclusión Es en las aulas Y yo le pregunto a ustedes No hay 6 mil Óyeme No hay 6 mil millones de pesos Disponibles De 250 mil millones Más o menos Por Dios Igual que las infraestructuras En las escuelas Por Dios ¿Cuántos se gastaron En los libros que se quemaron El año pasado? Sí Para que la gente lo sepa Que aquí se quemaron libros José Gregorio Entonces El dinero está ¿Y en el censo? ¿Cuánto gastamos? Y por último Adelante Kim Yo quisiera dejarte hablar De este tema Hasta que tú quieras Pero tiene que haber Un equilibrio Me gusta ese color Que tiene puesto Ah, sí Es que es lo que le pasa No hay que no callar Esto hay que someterlo aquí A primera y segunda lectura Es que se ha aprobado Aquí mismo Usted tiene Terminantemente prohibido Venir Volver a rumbo a la mañana No Se equivocó Se equivocó Es el color de la esperanza Siga adelante Kimberly José Gregorio No miren Ustedes son terribles Adelante Mira Te felicito Gracias Kimberly De verdad es que La lucha Con el autismo Y la inclusión En este país Es muy difícil La noche yo veía Una familia Y eso me partió El corazón Un padre Que llegó de trabajar A las ocho y media De la noche Y me dijo En medio de una reunión Te invito a mi casa Tú puedes venir a mi casa Que yo tengo dos hijas maravillosas Y cuando voy a su casa Ya yo estaba cansada Pero con la insistencia De ese padre fui Tiene una hija De dieciocho Dieciocho años Con parálisis cerebral Imagínate tú Y tiene otra de once Con autismo Y es un autismo Que yo sé Que si se le tratara Un autismo leve Pudiera hacer una vida Normal Y ser una persona productiva Y yo quiero Que tú veas Con el amor Que esa madre Y ese padre Atienden a sus dos hijas Pero uno Que está bregando Con la gente El día a día Uno sabe Lo que implica Para esas familias No es solamente El tema económico Aunque es uno Lo más importante Porque tienen que dejar De trabajar El apoyo emocional Se vuelven Condependientes Emocionalmente De los pacientes Así es Es una situación Que el estado De verdad Debe atender Como están en minoría Siempre A los políticos Nos interesa Un poco más La cantidad Es que Atender estas situaciones Que desgarran Y quiero hacerte El comentario Porque Tú dijiste Hablaste De los popis Del PRM Y yo te voy a decir La verdad El otro día Yo estaba hablando Sobre eso En el país El PRM La mayoría No somos popis No, pero yo no dije Que son popis No, no, no te lo digo a ti Yo lo que dije Te lo digo a la gente Yo lo que dije Que en el caso Del Distrito Nacional Lamentablemente Lo que estamos viendo Es una práctica En la que El partido de gobierno En su gran mayoría Los candidatos Que se están presentando Son El hijo de fulana Eso pasa en el Distrito Nacional Pero el resto del país No es así La composición del PRM Para ti Para todo el que nos escucha Es de gente Que venimos de abajo Que tenemos Una verdadera vocación De servicio Y no lo digo De que venimos de abajo De que venimos De la pobreza Y del subsuelo No, quiero decir Que venimos Del trabajo social Trazando un camino Y aprendiéndonos Cuáles son las necesidades De nuestras comunidades Que hemos decidido Aún pudiendo hacerlo No estar a la espalda No estar a la espalda De lo que sucede En nuestras comunidades De integrarnos En la política Para producir soluciones Desde allí Aunque hoy Se vea otra realidad En el gobierno De que los popis Que los popis Que los popis No es así El PRM En su base social Por eso cuando yo Escucho la palabra Compañerito Esa es la palabra Que más me molesta Porque si la gente Supiera Los esfuerzos Que tiene que hacer Un político De la base Para convencer A la gente Que tiene muchísimas Necesidades Para que deje De atender Su necesidad Y vaya 10 15 minutos A una reunión Y hacer ese trabajo De carpintaría Que es el verdadero trabajo No es una reunión En su yipeta Con el aire acondicionado Y bajarse de ahí A mandar Y a dirigir una campaña Y no aspiran nunca Porque nunca quieren Tener nada que ver Con los problemas De la gente Ya tú me estás entendiendo A lo que yo me refiero Si yo te entiendo Perfectamente Con que no es Andar tirándose fotos Sino hacer trabajo Claro Yo estoy opuesta A los liderazgos De cartón Y eso se cae Con el tiempo José Horacio Decir José Gregorio José Gregorio Perdón Sí, que usted Siempre no discursa Ante la pregunta Bueno, imagínate Que son temas Que hay que No, pero eso está bien Desahogar Mira, es que Esa es la política Que yo le apuesto también Ahora vamos A la parte política Mira Yo tengo que decir Que yo creo En el presidente Luis Abinader Porque Es una persona Muy trabajadora Muy trabajadora Que no se cansa Nunca de atender De dar respuesta De esto Y conforme a eso Ah, pues el problema Son los funcionarios Tengo que hacerte Bueno, lo dijiste tú Tengo que hacerte Una observación Y es que tú hablaste Sobre el tema De la desnutrición Yo he hablado aquí No, no Yo dije Del costo de la vida Si, si tú hablaste Si tú hablaste de la desnutrición Y él habló Del costo de la vida Que el dominicano Está comprando menos Que está comiendo menos En los supermercados Es así Bueno, hay que resaltar señores Aunque el pueblo dominicano Está pasando una difícil realidad Es que la FAO Hizo un informe Recientemente Sobre inseguridad alimentaria Y destacó Que la República Dominicana Ha disminuido Los índices De las mismas De un 8.3 A un 6.7% Que estaba en el 2019 Y en el 2022 Cuando se hizo ese informe Se lanzó todo eso Gracias a la medida Que hemos adoptado Como país Por ejemplo El integrar Casi el doble De los beneficiarios De la tarjeta Súperate El exonerar A tasa cero A 67 Productos básicos De la canasta familiar El dar préstamos También Al sector agrícola Para que pudiera Sembrar El hecho es Lo que quiero decir es Como le he dicho A varios candidatos Que vienen del Distrito Nacional Y que bueno Que tú estés bien aterrizado Porque ustedes tienen Una propuesta En el Distrito Nacional Diferente al resto del país Porque lo que se vive En el Distrito Nacional Excepto la circunscripción 3 No es lo que se vive En el resto del país De frente a esa realidad De cara a esa realidad ¿Cuáles son tus propuestas Para las necesidades Que no Porque tú vas a ser Legislador de esa localidad Pero las leyes Son para todo el país Si te das cuenta Kimberly Mira Los cuatro Los cuatro pilares Que he presentado Son pilares Que son transversales No solamente Para el Distrito Nacional Cuando tú dices Que hay una reducción Del nivel de desnutrición Si hay una reducción Del nivel de desnutrición No lo voy a poner en duda Lo que diga la FAO Ahora Los métodos Que se han utilizado Son sostenibles Es insostenible Que la forma De nosotros sacar El país de la pobreza Sea a través De la duplicación De la asistencia social Eso es insostenible Kimberly La realidad Del campo dominicano Vuelvo y te digo No me lo creas a mí Siéntate con los productores Con los porcicultores Siéntate con los ganaderos Siéntate con lo que eran Dueños de De invernaderos Y te vas a dar cuenta Que lo que está sucediendo En la República Dominicana Es que el campo dominicano Está languideciendo Entonces cuando Entró la pandemia Y el presidente Luis Abinader Decidió Abrir las compuertas De las importaciones Yo lo aplaudí Y decía Es necesario Pero temporalmente Por seis meses Porque hay que asegurar Que la gente Tenga que comer A precios razonables Pero lo que ha sucedido Es Que ya no van seis meses Ya van casi tres años Kimberly Y hoy en día Una libra de carne De cerdo Que se vende En 120 pesos Vive en granja El costo de producción Para un productor local De esa misma libra Son 180 pesos Entonces como compite Pero el año que viene Kimberly El año que viene Entra el arroz En el de recafta Pero Pero ayer Antes de ayer Anunciaron Antes de ayer Anunciaron Aquí Que se acababan De autorizar Las importaciones De productos lácteos Desde Colombia Y cuando había Cuando se había visto Que la producción De leche dominicana No fuera suficiente Para abastecer El mercado dominicano Mira yo te iba a dar Durísimo Con el tema De la fundita Con esto Pero yo te voy a dejar Tranquilo Porque ya Ya tú No robaste a todo Con tus propuestas La última Ya yo tengo Mi voto En la circuncreción Bueno Pero sea por mí Le dice Eso mismo A todos los que vienen Tranquilos Bueno se lo dice Porque ya lo tiene Que soy yo El es imparcial Mira En lo que te diga Alfredo No crea Alfredo mío Alfredo mío El gallo canta Atrever Alfredo Dice el señor José Ignacio Paliza Ajá Ministro Administrativo De la Presidencia Allá va Que la oposición Está totalmente Vuelta a loco Y sin idea Por este eso Que hay Ajá De dirigentes políticos De otros partidos Hacia el partido De gobierno ¿Cómo piensa La oposición El partido Fuerza del pueblo Quitarle El poder A Luis Abinader En las próximas elecciones Partiendo De todos Estos recursos De un presupuesto De un billón 489 mil millones De pesos Que se convierten En un billón 489 mil millones Vaya al fondo Compañero ¿Cómo piensan Ustedes Mira Quitarle el poder A Luis Abinader Porque tiene la palabra Mira Te voy a tocar Tres puntos rapidito Ahí Lo primero es que Mira Lo primero es que A mí me da mucha pena Que mi amigo José Ignacio Se exprese así Precisamente Por lo que te decía Ahorita José Ignacio Es de una generación Que nosotros Entendemos Que debería estar Llamada a ser Otro tipo de política José Ignacio Es un tipo Preparadísimo Brillante Inteligente A mí Le tengo una gran admiración Él es un poquito mayor que yo Montellanero Por uno o dos años Sí Y es una persona Con la que yo compartí Desde muy joven En programas educativos Incluso internacionales Y de verdad Que le tengo mucha admiración Pero A la vez me apena Que se Que se permita a sí mismo Dejarse llevar Por el fragor político Y hacer ese tipo De declaraciones Porque eso Lo que te indica a ti Es que este gobierno Está dedicado A comprar gente Y así no se hace política No se hace política Y lo que Ellos Se ufanan de decir En este caso José Ignacio Es lo mismo Que ellos le criticaban Al PLD Cuando el PLD Era gobierno Entonces ¿Cómo tú me dices a mí Que tú eres el cambio? Si tú mismo Te estás encargando De decir Que estás haciendo Lo que antes criticaste Eso es penoso Y es más penoso Viniendo De una persona De ese nivel Eso es lo primero Lo segundo Rápidamente Es que Nosotros como partido Estamos concentrados En crecer nosotros El que se quiera ir Porque tienen que Cumplir una necesidad económica Bueno Esto no es una cárcel El que se tenga que ir Que se vaya Ahora Por cada uno Que se va Yo te puedo asegurar Que vienen cinco más Nosotros tenemos Al día De hoy Un millón ochocientos Miembros registrados Con un padrón Que ha sido Certificado En varias ocasiones Auditado Y vamos camino A los dos millones De miembros Con una meta Que no hemos puesto Para final Del mes de septiembre Entonces En eso que nosotros Estamos concentrados Vuelvo y digo El que se tenga que ir Porque le ofrecieron Un dinerito Y tenga unos problemas Económicos Que lo haga Porque esa No es La base Natural De nuestro partido No es esa La gente Con la que nosotros Queremos construir Un país mejor Bueno Gracias Espérate Pero dame Ya para terminarte Y por último ¿Cómo que le vamos A quitar el poder A Luis Abinader? No, no Que nosotros no queremos Quitar el poder A Luis Abinader Nosotros lo que queremos Es que los dominicanos Decidan Quien es la persona Más capacitada Para gobernar Eso es lo que nosotros Queremos El gobierno El gobierno El gobierno No somos nosotros Que vamos ahí A sacarlo del palacio Son los dominicanos Los que con su voto Van a decidir Quien ellos entienden Que tiene Mejores condiciones Para gobernar Eso es todo Gracias Sobrano del pueblo Claudio Cabrera Candidato a diputado La circuncrición Uno Un placer Por la fuerza del pueblo Encantadísimo Que vamos a visitar To bebas Que vamos a visitar Si Vamos a visitar